Hola a todos chicos, seguimos en Astro ¡Nieeeer! ¡Que lo dejamos por aquí! ¡Lo dejamos por aquí! ¡Hoy ya vamos a salir! ¿Y a mí mea cómo pienso? ¿Qué? ¿Y a cómo pienso? ¿Hala? ¿Ah? ¿Qué raro? Bueno chicos, nos habéis explicado muchas cosas ¿Ah sí? ¿Qué nos han explicado? Nos han explicado que la grúa se fabrica en esta cosa Y Asensi me dijo que era para poder el taladro En la grúa Podemos tener una grúa y el taladro Engancharlo ahí y poder Ese planeta está a mí ¿Qué? ¿El juego se ha rayado? ¿Por qué? ¿Tú cómo ves aquellos planetas? ¿Qué planetas? Es a donde estoy mirando No veo ningún planeta Dios mío, ¿esto qué es? ¡Oh my gosh! Yo no veo nubes Bueno, el tema es Vámonos a escuchar Vamos a ver cómo funciona esto ¿No? Vamos a subirnos a las naves Vale Vale, ya me subo Súbete ahí atrás ¿Puedes? En el de atrás Ahora, vale Vale ¡Oh my gosh! ¡Que no es nubes! ¿Qué me estás contando? ¿Has puesto la batería y esas cosas? Lol ¿Has puesto la batería? Que sí, que sí Tiene combustible Vale, vale ¿Qué? Ah, ¿puedo elegir dónde? ¿Dónde podemos? ¿Dónde quieres ir? Escúchame, hay un montón de planetas Hay uno rojo Uno no sé qué Este es nuestro planeta No, no, tienes que elegir Este es nuestro planeta Creo ¡Uh! ¡Uh! Desértico Aquí pone desértico Ese está roto Ese es el más cerca Tundra Tundra ¿Cómo has alejado eso? Dándole Ya está Es igual Tío, ¿y este? Yo quiero ir a ese, tío Pero a lo mejor está muy lejos Tendremos ¿Ves? Lo primero que tenemos que hacer es Investigar estos dos que están más cerca ¿El desértico? Sí, es como a los otros nos te deja ¡Qué mierda! Yo quiero ir a los que están lejos Hombre, eso después ¿Cuál vamos? ¿Al desértico? ¿Al desértico? Claro Venga Mira, hay tres sitios para donde aparcar ¡Ah, qué lindo! Hostia, ¿cómo baja la gasolina? Primero Hostia, ¿cómo mola viajar, no? ¡Oh! Vale, la nave ¡Oh, my God! ¡Mira el cielo! ¡Qué chulo! Parecen piedricillas A ver Y ese es nuestro planeta original Cosas para investigar Pero claro ¿Cómo nos llevamos estas cosas? Ya Pues supongo que haciendo aquí una minibase Ah, mira Aquí puedes hacer una minibase, Cacho Claro Necesitamos resina Y ponemos aquí una minibase Claro Te estoy diciendo En cada planeta tendrás que hacer una base Oh, my God ¿Sabemos volver o qué? Es que es muy... Hay muchas dunas, ¿eh? Pero aquí, ¿cómo pillamos resina? Por buscando Allí viene A lo mejor Sí que tendríamos que traernos cosas El camión Ct ¿Y cómo te traes eso? El camión Ct sería perfecto Y ese es nuestro planeta Oh, my God Pero ¿y cómo te traes el camión? No puedes, ¿no? No sé A lo mejor hay manera de engancharlo O aquí hay que hacer un camión Me da mucho miedo Perderme Puchara Es que veo allí señales Ay, puchara Que nos vamos a perder, ¿eh? Mira esto, colega Veo una cosa roja Hay pucharillas Vale, se ve aquí más o menos Aquí hay menos gravedad Mira esto A saber las cosas Para poder investigar En este planeta, tío Es verdad Hay menos gravedad ¿Te das cuenta? Necesitamos resina ¿Dónde saco resina, tío? No sé Pero se está haciendo de noche Ya se ha hecho de noche ¿Habrá resina en este? Mira que el planeta azul Tiene que ser una pasada, tío Oxígeno al 50 Voy, voy ¿Y podemos ir, por ejemplo, a la tundra? Mira, ahí Hay una Claro Pero, hombre El tema Ahora lo que me preocupa Es la gasolina La verdad es que no tenemos ¿Ese es el nuestro? ¿El qué? Ese es el nuestro, sí Oh, es muy bonito Vale Voy a ver si en esta gruta hay Por casualidad Resina ¿Cómo era la resina? Así feita ¿Esa? No No Tiene que haber Tiene que haber Tiene que haber Tiene anclajes, tío Es que Se ve que tienes que traerte De todo, tío Esto fue investigar Aquí no va a haber Resina Dios mío Unas plantas me han matado Ostras, Pedrín ¿Cómo recupero mi cuerpo? Unas plantas han sacado Unos pinchos pucharas Y me han destrozado la vida Qué bien, ¿no? Ay, mi cuerpo Que se ha ido a la pota Y tenía un depósito De titanio extra No, Fotis, nen Que quiero mi depósito ¿Qué he pillado? Energía Ay, no, tío Me fastidia Yo que sabía Que esa planta mataba Tío ¿Qué? Pedazo de mina Mira, objetos desconocidos Bueno, tengo Sigo teniendo la veleta Y el panel Pero no tengo Mis objetos desconocidos A saco Pero es que Puchara, qué mierda Si le llego a saber Me traigo resina Eh, tío Si hay menos gravedad No tendrías que hacer daño Muchacho Ay, ay, ay Me sale Hay un porrón De objetos desconocidos Pero claro Y eso como Claro, tenemos que hacer aquí Una minibase Ahí está A ver si la puedo ver E investigarlos todos Ahí está mi cuerpo Quiero No 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 Eh, no puedo coger Ahora No, no puedo cogerla Ahora Corre 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 Vale, me queda Espérate Me queda Me queda el otro depósito Chiquitín Madre mía He podido coger mis cosas Alessandra Qué tensión No es bien No es bien Para otro Para qué, para qué No es bien Qué tensión Colega ¿Por qué no volvemos? ¿Por qué no volvemos? Traemos cosas ¿Dónde he encontrado La pedazo mina? Mira, compuesto Compuesto lo es Se ve desde aquí Ahí, ahí Eso Esto Mira, cómo Mola Qué dices Colega Y mira cuántos objetos Desconocidos Cuala Colega Hay que hacer aquí Un eso de investigación Mira Solo hay objetos Desconocidos Solo se tira Oye Y recién No has encontrado No Madre del amor Hermoso Cacho Que se te va a acabar Tengo Tengo Mira Oxígeno Por ahí abajo Mira Pucha Mira Los bichos Ahí abajo Y el caso Es que Eso blanco Que hay en la pared ¿Qué es? Cuidado Que eso suelta Gas, ¿no? No Esto suelta Unos pinchos Compuesto Compuesto Me caguen Por si hay compuesto Puede haber Resina ¿Sabes? Pero ¿Cómo era La resina? Es que yo no Así Unos tubérculos Raros ¿De qué color era? Blanca Tío Pues Que volver Me da mucha pena Por el combustible Madre mía Madre mía Tío Bueno La verdad es que Voy a haber pillado Compuesto Es que Estás Tontis Es que Es que me daban miedo Las plantas Me daban miedo Pucha De todas formas En esta Si hay compuesto En esa mina En la que tenemos Al lado de la nave Tiene que haber también ¿Este agujero Lo has hecho tú Tan grande? Eh ¿Cuál Al lado de la nave Sí Esta es la La mina Vale Ahí que tengo ¿Por qué sale eso Marcao? Eso que es La casa nuestra Eso es que No sé lo que es Creo que es La casa nuestra Creo Pero si la casa nuestra Has dicho que es Ese planeta de ahí arriba No sé qué es eso Puchada ¿Quieres que vayamos? Me gustaría Vale Pero me da miedo Luego no volver Ay Creo que esto Es resina Pues ya puedes pillar Sí 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 es resina Vale Vale Pocilla Oh my gosh Tío Qué planeta más raro ¿No chavales? Malaquita También tengo Malaquita ¿Era de qué? De cobre De cobre Claro Lo que no tengo Mucho es energía Esto se va muy Para abajo Y no puedo No Te caigas Kiko Mierda No Oh my gosh Me asfixio Corre No hay oxígeno Por ahí Vas a morir Gordy No Tienes que acordarte Donde está tu cuerpo E ir a por él Adiós Ay Puchadiers Aquí abajo No hay No hay compuesto Ven Ven conmigo Puch ¿Qué? Ven conmigo Que aquí hay Ahí hay Espera Espera Que me recargo el aire Espérate Espérate que voy a dejar La hidrofina aquí Ya está lleno ¿Dónde estás? ¿No me ves? Sí Luego hay que saber Ah sí veo tu X también de tu muerte Pero hay que saber Volver Estamos yendo Hacia el sur O sea Al Noroeste Estaría Desde aquí La nave Es que aquí da miedo Perderse colega Sí Esas cosas Esas marcas ¿Qué son, tío? A ver Aquí ya no se ve Nuestra Un poquito Ahí azul ¿Ya tienes tus cosas? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Compuesto, no? Otra vez más fisio Tío Toma, toma, toma Toma Ponte esto Póntelo En la mochila No me deja A ver, Sandra Porque es tonto el bicho No me deja Como ya tengo uno Creo que no me deja Ponme dos ¿Y eso es verde? Corre, ven a por tus cosas Pero si es que no me he dado Sí, que no Esto es aluminio ¿Es titanio? Esto hay que darle con la broca ¿Ves? Esto hay que darle con la grúa, tío Tengo que ir para casa Que yo también me quedo sin oxígeno Oh my god El planeta desértico Qué locura He pillado compuesto Para hacer anclajes Ahora mismo traemos para acá No te preocupes Ya lo sé, ya lo sé Muñeco Venga, recarga Vamos a hacer anclajes Y ahora desde aquí ya ¿Qué locas estás, Alessandra? ¿Por dónde estaba? ¿Por dónde estaba? ¿Por dónde estaba eso? No hay ¿Qué locas estás, Alessandra? ¿Qué locas estás, Alessandra? ¿Qué locas estás, Alessandra? Va ¿Y esto verde qué es? ¿El qué verde? Titanio, cuchara Ah, no se la había Litio ¿Litio? Entonces no era por aquí donde estábamos Sí, era por el otro Por ahí, ¿ves? Por aquí Coloca anclajes Oh, litio Vale, de lujo Aquí vamos a pillar este compuesto y seguir alargando Con anclajes Lo que no tengo mucho es energía Ya La energía se va rapidísimo Sí Vamos a conseguir un poquito más A ver si hay suerte ¿Y esto qué es? Esto es titanio Lo tenemos que hacer con la grúa Flipalo Y esto es Malakita Mineral de cobre Un montón de cobre por aquí Pucharilla Y un montón de cosas para investigar Necesitamos resina ya Mira, un montón de malakita Y un cráter Y esto es Malakita Un montón de malakita Pucha Malikita tú Pero resina No hay ¿Esto qué es? Ah, el malakita Que yo tengo resina ¿Tienes resina? Claro, si te lo he dicho antes ¿Y por qué no la has puesto en la base? Porque no sabía Que había que hacer con ella Yo he ido por resina Pero no sabía Que había que hacer ¿Y no había más Donde eso? No Creo que le he pillado todo Mierda ¿Por dónde era? ¿Debajo tierra O por arriba? No, no Ahí Ahí ¿Sí? Sí, sí La montañita Oh my gosh ¿Qué gusto te vas a dar? Oh, there you are Ahí está la base Hostia, pero ¿Y de qué color era el suelo? Normal ¿Verde? Sí No, verde Gris No sé Malakita Ya ves Este planeta es de cobre Sí Este planeta es de cobre Totalmente Alessandra Me cago en todo Ah Mis piernecitas Y quiero ver Lo que es aquello Es que solo quiero ver Lo que es aquella Aquellas marcas Pero es que me parece Que ese es nuestro planeta Tío ¿Dónde está? Ya ¿Dónde está nuestra base? Ah, para ir Joder, qué susto El oxígeno Ya, ya lo sé Ya lo sé, muñeco Ya está Recupérate ¿Has dejado la resina por aquí? Princesa No Lo tengo encima Qué tonta te ves Venga, ven Voy Joder, tío Qué lástima Yo también quiero encontrar Resina Y ahora tenemos Y Porque en vez de hacernos un camión Podemos hacernos el coche chiquitín Vale, ¿la has puesto? Sí Vale, ahí Necesitamos dos más de resina Ya no tengo más ¿No hay más? No No, güey Pero bueno Vamos haciendo Anclajes Que tampoco me quedan Porque no tengo más compuesto Y vamos a buscar en otra dirección A lo mejor en esa dirección Para allá hay ¿Tienes anclajes? No, muchos ¿Para dónde quieres ir? ¿Para allá? Sí ¿Eh? Hay mucha montaña No me quedan muchos, gordi Ya no me quedan No, en las montañas No hay Pero voy a hacer más Voy a hacer más anclajes Este ya es el último que puedo hacer Si no encontramos más compuesto Hay que volver Porque en las montañas no hay Hay más en la parte esa de los valles Resina y esas cosas, ¿sabes? Vale, me voy a alejar hacia aquí Así tenemos más Terreno Claro Las hostias que se da el muñeco Por la gravedad Yo tengo un planeta roto, colega ¿Qué me estás contando? Esto es amarillo Esto es la... Esa que te he enseñado antes ¿La mina grande? Sí, ¿no? Y por ahí... ¿Ves? Sí, por ahí están los objetos de... Vaya De investigación Qué bonito es Ya no me queda el anclaje Puchadro Ni tengo compuesto Ya Mira, más objetos desconocidos Ya, esto es... Hay que hacer ya el eso de investigación Mira Pero no hace falta una resina, tío Mira, todo lo que hay, puchara ¿Ves? Mira, hay un montón, colega Pero claro, no hay... Hay pocos recursos y mucho objeto de investigación Claro, por eso es desértico Sí Ah, no encuentro los anclajes Tienen que estar por aquí Ah, la baja está allí ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué me caigo? A la super mina ¡Ah! ¡Pumba! La hostia que se mete el bicho ¿Qué hacemos, pucha? Pues, eh... ¿Quieres volver a casa? Es que me cago en todo Es que... Y luego volvemos Pero traemos... Pero es que luego tendremos que ver Cómo producir hidrocina Que es el combustible Habría que traer compuesto Es que claro, en las naves Tú puedes ponerle... Pero como somos dos Sí En la nave tú puedes ponerle un maletero Y ahí empezar a meterle cosas Ah, no Le pasa a otro planeta Y lo colonizas bien Y no puedes meterle más cosas No, como he puesto Dos puertas de estas Para que quepamos los dos No he podido hacerle el maletero ese Me cago en todo Ya solo necesitamos Un poquito de... Pero si no hay compuesto Si no hay compuesto, joder Ven, vámonos ¿Dónde? Acá está Sí, pero... Es que aquí no puedo entrar Aquí no puedo entrar No puedo, tío Vale Aquí me he equivocado Dirección cubo De la mano Es que claro La otra persona Te sirve como maletero Que de verdad Porque en la mochila De la otra persona Puedes meter Lo que quieres traerte Vale Vamos a intentar volver a casa Y podremos volver aquí, ¿no? Sabremos este punto ¿Cuál es el nuestro? El desierto El desértico Y aparece algún punto Porque como hay varios puntos Donde... Donde... Supongo Vale ¿Ves como hay varios puntos? ¿Qué mierda? Terrestre Tío, ¿cómo cambias eso? Yo no puedo hacer nada ¿Pero has ido a nuestro mundo? Sí Manejas tú la nave, ¿sabes? Mira, ahí está nuestra base ¿Puedes darle a aterrizar? Vale Ya la has cagado, ¿no? No Sí, terrestre Sí, ahí Mira, mira Mira la gasolina ¿Dónde está la gasolina? Lo morado Del depósito Ah Ya, está nuestra ¿Y aquí puedes hacer más gasolina? Esta es nuestra No lo sé todavía Esta es nuestra casa Sí Ahí me he caído atrapada Ay, puch Lo siento Ay Ay, morir, mía Vale Vamos a llevarnos compuestos al saco Y... Y resina El biocombustible lo voy a dejar Porque no necesitamos en principio Bueno, sí Me voy a llevar el generador Por si acaso No, no, no Sí, el generador ¿Cómo? Y el biocombustible me llevo este Ahora nos llevamos Nos podemos llevar también esta batería Hostia, me encantaría llevármela No la puedo poner en la nave No puedo poner en la nave No Vale Nos llevamos resina Resina toda la que puedas Y compuesto Y compuesto Voy a dejar la malaquita La malaquita si quieres ponla en el horno Y que se haga Ah, se va a poner Se ha puesto rola ¿Dónde en el horno? ¿El litio no lo necesitamos? Litio No El cobre llévatelo también Si puedes El cobre para qué El cobre es la malaquita Ya, pero allí no tenemos cobre ya procesado Hostia, me la he quitado de la mano Oh my gas ¿Qué pasa? ¿Y esto qué es? Titanio Hay ahí titanio Lo que no tenemos es la nave Vale, pucharilla Pues ¿Qué has hecho? Hacen más claves Pues Lo único es que no tenemos por aquí más hidrocina Para recargar la nave Eh, ¿por qué se me han quedado los anclajes ahí? ¿Tú puedes pillarlos? ¿Dónde? En el suelo Sí, ya los llevo encima Vale Ya no me cabe nada Yo me voy a poner más compuesto Vale, va Como lo podemos dejar allí ¿Qué? ¿Viajamos? Vale Por favor, que no se acabe Que no le puedes poner Como se acabe la gasolina No volvemos a casa, eh ¿Y no puedes hacer más? Allí podremos investigar, digo yo ¿Nos podemos llevar el generador? ¿Nos podemos llevar? Sí ¿Nos podemos llevar el eólico? Bueno, no Es muy grande No, el chiquitín El que usabas para... Lo llevo, lo llevo Pues pónselo ¿A qué? No, no, no Esto va con hidrocina No va con energía ¿Y cómo se hace la hidrocina? Creo, vamos A ver, si le pongo esto Y le pongo esto Y le pongo bioelemento ¿Tú ves que sube al nivel? No, tampoco Bueno, se está gastando la resina Sí No, el bioelemento, sí Exacto Pero no genera electricidad ¿Y qué genera? No lo... O sea, no genera combustible Está generando electricidad Y encima está gastando el bioelemento Bueno, da igual Es que necesitas saber Cómo se hace la gasolina esta Cobre, litio, cobre, litio, litio y carbón Hay una construcción Creo que hay algo Hay algo No sé cómo se hace Que es no sé qué de combustible Taladro, batería, generador Habitat Para hacerla allí Para hacerlo en el planeta Una plaza Panel solar Soporte Turbina eólica Y taladro Sé que algo Algo desbloqueamos Que era no sé qué de combustible Pero no sé con qué máquina se hace Vale, caíta Va, vámonos Que llevamos mucho Dale tú al botón Se te da más genial manejarla Mira, mira, mira Cómo baja el combustible Bueno, pero ahora no Luego, cuando vayamos al planeta Si solo hay que dar en los botones, niño Pero al menos hay ningún botón De arriba, este Es el tesaratis solo ¿Ya has dado al desértico? Ahora sí que está bajando Ha atravesado un planeta Sí Y ahora, mira Dónde está nuestra base Es que lo maneja el bicho solo Yo no Ay, madre mía ¿Era este seguro este planeta? Sí Lo que no sé es dónde Dónde tenemos que ir ¿Cuál es? No sale ninguna señal Espérate, a ver si Rotamos un poco más A ver, fastidies No puedo alejar la cámara Puedo acercarla Bueno, a la nave Lo que es la cámara A ver si Qué pena Molaría que se pudiese mover Alrededor del planeta Porque yo no me acuerdo Dónde hemos Ya, ahí no se ve nada Tampoco Tengo que dejar una baliza Creo que era aquí ¿Dónde? En esta de aquí, ¿no era? ¿En esta? Justo esta ¿Seguro? No, pero le voy a dar Vea Yo digo que no Bueno, pero ya tenemos Para hacer una base Y poner una baliza o algo Ah, sí, sí Que era aquí Era aquí, era aquí ¿Ves? Ah Qué chorro Venga, pon una y una resina Voy Yuhuuu Ah Vale Y a partir ¿A partir de dónde podemos Ensanchar la... ¿No podemos? Espera, espera Que no necesitamos una impresora ¿O sí? Mira, condensador de combustible Necesitamos Eh, lo de Para saber qué son los objetos Investigación Investigación Pero espérate Puedo hacer Me gustaría saber ¿Tú tienes? Bueno, cuando se haga, ¿no? Cuando se haga investigación Doce compuestos, ¿tienes? Sí Vale, ya este está Le doy Y ahora por aquí Ampliamos ¿No? Bueno ¿No se puede? ¿Sólo podemos hacer Una mierda de cosa? No, pero no No creo que sea así, ¿no? ¿Por qué no se comunican? No lo sé ¿A qué pone sin energía? Vamos a... ¿Tú tienes bioelemento? Bioelemento no, no lo he traído Yo tampoco Tampoco Un periodo compuesto Le podemos poner los paneles solares cuando se haga de día No, no, hay viento Ponen la veleta Vale, hay viento en nuestro muñeco En el... Bueno, justo ahora Bueno, sí que se mueve Pero... Me parece que es simplemente animación Oye, ¿no podemos ampliar esto? Pues se ve que no Bueno, has puesto aquí Es que no sé por qué no se comunica Voy a traer cosas de investigación A lo mejor necesitábamos primero la impresora Hacíamos el hábitat Y a partir de ahí Me parece que hemos fallado ¿Y qué pasa? ¿Y no podemos hacer la impresora? Hombre O sea, en vez de investigación O ya has hecho el de investigación Ya está hecho el de investigación Pero lo que no sé Es por qué aquí no podemos ampliar O por qué esta mierda aquí no me deja ampliar O no me deja ampliar Porque no tiene... Porque eso gasta combustible Ay, dudas y dudas A ver si hay suerte Y en una de esas que tú investigas No sale hidrocina Vale Voy a por ellos Ya se está haciendo de día Voy a ponerle mi... El panel Sí ¿Quieres que le ponga otro? Ya se está llenando Porque tengo dos Está ahí el sol Se lleva un poquito más rápido La verdad Claro Esto es pobre Y yo llevo Energía Anclajes Y otro de compuesto Porque hacer la baliza Que se necesita ¿Eso es rojo? ¿Qué será? Ah, ¿cuál es? Bueno, no estoy ¿Ya traes? Sí Que hay que aprovechar la luz del sol Que aquí hay poco, poco, poco de luz Pues ven, ayúdame ¿Dónde estás? Ah, vale Uy, ya se está haciendo de noche Madre mía, si es grande lo que llevas Sí Y no puede encima No puede correr el bicho Ya Uy, llevamos 40 minutazos Pucha Este juego engancha demasiado Vale, le doy, ¿eh? Sí, sí A ver que sale ¡Manivela! ¿Qué es eso? ¿Qué es una manivela? Pucha Y ya A mí ni me ha salido A mí sí Vale, se ha quedado sin energía Claro La consume toda Sí Bueno Puchara Lo tenemos que dejar por aquí Oh, no Y estas cosas voladoras Yo creo que eso que vemos son fallos, tío Fallos de render o algo Porque Mira eso Pues, tío, como no podamos expandir la base Vamos a tener que buscar otro sitio donde aparcar O yo qué sé Porque a ver cómo expandimos por ahí Vale, cheque, pues nada Dejamos por aquí Darnos consejos y cosas, ¿vale? Que me gusta mucho leeros Porque estoy súper en la serie 00 retained Pero quiero seguir trabajando No lo tengo tocando un cachoit Potimentario Quiero seguir investigando 2 Porque estoy involucrado Porque estoy súper enganchado en el juego A ver si sale Y le damos a investigación Porque lo guay sería Que aquí me saliese Otro para expandir la nave Con dos de resina Venga, dale Nave espacial ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Eso no es una nave espacial? ¿Eso qué es? No tengo ni idea, es investigado nave espacial A mí es que no me sale nada de eso Me cago en todo lo que se menea Pero lo que no entiendo es por qué se ha separado, tío ¿Ya ves? ¿Y por qué no puedo seguir ampliando por aquí? ¿Ya? Eso es lo que a mí me tiene loco A lo mejor se ha bugeado el juego y cuando entres otra vez Sí que funciona Vale, chicos, venchis Adiós Adiós ¡Misí! 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 ¡Misí!